Tu corazón pide el Dios de bondad, quiere llenarlo de paz y de amor. Ponlo a sus plantas con fe y humildad, toma Señor dile mi corazón, tu corazón, tu corazón. Oye la voz que te sigue doquier, libre del mundo te quiere tener, dame te dice hoy tu corazón. Tu corazón busca el buen Salvador, lo más precioso lo quieres tener, paso tras paso te sigue su amor. Dame diciéndote tu corazón, tu corazón, tu corazón. Oye la voz que te sigue doquier, libre del mundo te quiere tener. Dame te dice hoy tu corazón, tu corazón busca el Consolador, para llenarlo de gracia y poder. Él es del Padre, el enviado de amor, rinde al Padre tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, oye la voz que te sigue doquier, libre del mundo te quiere tener. Dame te dice hoy tu corazón. Dame te dice hoy. Dame te dice hoy tu corazón. Dame te dice hoy. Dame te dice hoy tu corazón. Gracias.